¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un diferido, esta vez es un diferido, pero voy a ver si consigo terminarme el último jefe, chicos, a ver si soy capaz de acabar con el último jefe. Vamos a darle caña, vamos a ver si podemos disfrutar, dejaré algunos buenos momentos, supongo, no lo sé, o dejaré la muerte si lo consigo. Venga, vamos a darle caña, chicos, ya sabéis que podéis comprar juegos baratos en Nisan Gaming, ahí abajo en la descripción tenéis el enlace correspondiente y podéis seguirme por social replay. Sin más dilación, vamos a darle a continuar y vamos a ver si terminamos con él de una vez por todas, que me tiene loco. Vamos al lío, la pena que no tenga ninguna asgua, chicos, es una pena, pero bueno, venga, vamos para allá, corre. Me está haciendo largo el camino, a ver si soy capaz de meter unos buenos corrones y acabamos con él porque me tiene, como me tiene el último día una hora peleando contra él y que no conseguí nada. ¡Oh! Se quita mucho, tío. Es que quita mucho. Venga, a ver si lo conseguimos esta vez a la primera. Y es que me corone. Mierda, no me ha hecho caso el botón, ¿eh? Venga, cilla, cilla por la orilla, muchacho. Me cago en su vieja. Venga, vamos, la que me ha metido, hijo. Me cago en ti, ¿eh? Vamos. Hostia, el veneno. Toma. Toma. Vamos, 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 un poco de concentración. Joder. Me cago en ti, ¿eh? Pero qué torpe estoy, ¿eh? Pero qué torpe. No, 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 no. Vamos, vamos, corre, 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 corre. Me quedan cuatro estos, nada más. Si es que me cuesta muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me cuesta muchísimo el jefe. Me he comido el ataque fuerte. Me he comido el ataque fuerte. Como un salado. ¿Dónde ibas a coger a quién? Venga, le queda media vida, le queda media vida, le queda media vida, le queda media vida. ¿Puedes? ¡Ole! 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 ¡Hostia, pensé que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuedo con él! ¡Fuedo con él! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Me he pasado el juego, tíos! ¡A la primera! ¡A la primera, tíos! ¡A la primera! Acabo de encender la capturadora a la primera Veréis que no hay ningún corte, chavales Alma de los señores a aceptar Increíble, increíble Increíble, chicos, increíble Con lo que me ha costado el directo aquí jugando tranquilamente Vale, me ha faltado poco Pero ha cascado, ha cascado No tengo estos, eso sí ¡Al palo, eh! ¡Wow! ¡Cien mil, tíos! Enlazar la primera llama, sí Pues vamos a ver este final Increíble, ha sido un vídeo cortito Lo voy a subir ahora En cuanto pueda ¡Madre mía! Lo voy a renderizar y lo voy a subir En cuanto pueda Lo más rápido que pueda, increíble ¡Wow! ¡Emocionante! ¡Qué pena! Que no lo haya hecho en directo Pero bueno Fijaos Llevo grabando 6 minutos 7 segundos Es que Va a ser un vídeo muy corto ¡Uh! Espectacular, eh Que sí, que casi me... Me enchufa Sí Pero ha muerto él No yo Logro desbloqueado Enlazar la primera llama Dark Souls 3 Llega al final Enlazar la primera llama Perfecto No sé si habría más cosas Que podría hacer O podría hacer otras cosas Pero aquí está El juego El final Ahí está el final Increíble Increíble, chicos El juego es acojonante Pero me ha desesperado En múltiples ocasiones Como habréis comprobado En alguno de los directos Muchachos Lo he pasado Bastante 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 Mal Y aquí lo tenéis No sé si dejar esto Porque Me va a saltar Copy Posiblemente Voy a saltarlo Comenzar viaje 2 En el estado actual El viaje 2 puede iniciarse Desde la hoguera del santuario Si no deseas Empezar Ahora Comenzar viaje 2 En el estado actual El viaje 2 puede iniciarse Desde la hoguera del santuario Si no deseas empezar ahora No podrás regresar Al viaje 1 ¿Seguro que quieres Comenzar el viaje 2? Sí Ya está Al palo A correr Digo Al turrón Increíble Increíble Pues nada chicos Los dejamos aquí No quiero prolongarlo más Así que nada Si os ha gustado Darle ese fuerte like Me lo merezco Cago en la leche Y A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chavales Chau 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 Gracias por ver el video.